Diga conmigo el principio de la restitución Ok El principio de la restitución es uno de los fundamentos De la justicia de Dios ¿Cuántos saben que Dios es justo? Dios es justo aunque usted vea que su mundo es justo El mundo de Dios sea injusto Porque el mundo que Dios creó no opera bajo la justicia No porque Dios sea injusto Sino porque el hombre en su libertad opera injustamente El hombre que se niega a obedecer a Dios Después quiere culpar a Dios por los resultados de su experimento de soberbia ¿A quién está entendiendo eso? Es decir, nos gusta la libertad Nos gusta hacer lo que nos place Y después cuando todo sale mal Y queda un reguero en nuestra vida ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no preguntaste al principio dónde está Dios? ¿Qué me está ordenando Dios? ¿Qué es lo que Dios está diciendo que yo deba hacer? Si tú haces eso, tienes derecho a ir a la casilla de reclamos Y decirle Dios, hice lo que tú me dijiste Y no salió bien Él te va a responder Pero si tú haces lo que quieres Diga que está a su lado Tú respondes Cuando tú te entregas al Señor La justicia de Dios Paga por tu pecado Y eres justificado A través de la sangre de Jesús En el principio de la restitución Dios asegura que el hombre Al volverse a Él Tiene derecho a reclamar y luchar Por todo aquello que perdió en su tiempo de desobediencia Escúcheme lo que Dios le está diciendo Cuando usted entrega su vida a Jesús Usted tiene derecho legal a pelear A luchar Y a extraer hacia usted Todo lo que usted perdió Cuando vivió en desobediencia Ahora, grave si aún vives en desobediencia Porque seguirás perdiendo A su lado esta frase de alta filosofía esquinera Dígale Si desobedeces Pierdes Dígale si pierdes Desde la óptica de Dios La obra de quebrantamiento De quien ha vivido Fuera de la cobertura divina Es decir Todo lo que tú sufriste Antes de conocer La voz de Dios para tu vida Es un mecanismo divino Para hacerte volver a Él Dios permite que las consecuencias De tu osadía De vivir sin el control de Dios Te alcancen Y esas consecuencias Tienen un objetivo No es que Dios quiera destruirte Sino que quiere que te arrepientas Si Dios evitara Esas consecuencias Nadie se arrepentiría Seguiría en su pecado Viviendo sabroso Hasta que llegue al infierno Pero Dios en su inmenso amor Permite que las consecuencias Nos golpeen Nos hagan sufrir Nos hagan perder Y cuando encontramos Que estamos perdiendo Decimos Dios Haz algo Y Dios dice Ya lo hice Mandé a mi hijo ¿Quieres arrepentirte? Y uno se arrepiente Y es restaurado por Dios ¿Alguien dígame? El aplauso fuerte Las pérdidas producidas Por nuestro pecado Aquí entre nos Sin que nadie sepa Calladitos Pasito Pasito ¿Cuántos perdieron algo Debido a la vida de pecado? No, 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 no A ver ¿Quiénes son aquí Los extraterrestres? Levanten la mano Los que perdieron algo Por su condición de pecado Yo casi pierdo hasta la vida Yo estoy vivo De puro regalo de Dios Pero escúchame Las pérdidas Producidas por nuestro pecado Yo pregunto ¿A quién hacen responsable De esa pérdida? ¿Quién responde? Dios Cuando no hiciste Lo que Dios dijo El diablo Cuando solo ha hecho Caminar por las sendas Que tú le has abierto En tu vida No sería más Lógico entender Que los responsables Somos nosotros Por haber manejado Nuestra libertad A nuestro antojo Ahora La restitución De lo que hemos perdido No es una obligación divina Para que tú lo entiendas Porque hoy se está predicando Mucha restitución Para atraer gente Necesitada De gloria humana Que quieren obligar a Dios A que les dé Y respeta Pero un momentico Tú a Dios no lo obligas a nada Tú has caminado fuera De su senda Y lo que Él te dé Es por misericordia Hasta predicadores En la oración En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ven ahora Ey despacio Despacio Tú puedes tras ir a tu mujer Pero no al Espíritu Santo ¿Cómo así que ven ahora? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Tú crees que tu soberbia evangélica Te hace más grande que Dios? Te edito Te edito así Diga ya 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 En verdad no merecemos nada Solo que Dios en su amor Nos ha salvado Y entonces Después de que nos salva Nos guíe el ojo Y nos dice Ey ¿Te gustaría recuperar Lo que perdiste Por tu mala cabeza? ¿Cuánto dirían sí? Ok Entonces Dios dice Hay un mecanismo ¿Qué le diría a usted? Si Dios le dice Hay un mecanismo Para recuperar eso ¿Qué le diría a usted? ¿Cuál? Lo lógico No empezar usted No, según la teología El griego dice No, otro que aprenda bobadas Yo me dedico a aprender a vivir Alguien dígame Ok El don Se llama La gracia divina La gracia es un don Un regalo inmerecido O sea Dios dice Aclaremos No lo mereces Si tratas de merecerlo No hay restitución Sino que sería el pago Por tu obediencia No estamos hablando De que Dios te va a pagar Por tu obediencia Aunque Dios paga Por la obediencia Pero estamos hablando Del principio de la restitución La restitución No es que tú logras Hacer algo bueno Para que Dios te pague Lo que perdiste antes No funciona así La restitución es Que Dios En su gracia Decide Darte algo Que tú no lo mereces Y para obtener Esa gracia Se requiere Que se active La misericordia De Dios Sobre ti A partir de ahí Dios tiene cosas Para hacer contigo Para restituirte Pregunticas Hacemos pregunticas hoy No digan pues O si no No Digan pues Muchas gracias Vamos entonces Con unas pregunticas Por ejemplo Pregunto ¿Cuántos aquí Han tenido pérdidas En la vida? ¿Cuántos han tenido pérdidas? Otra pregunta ¿Has aprendido A vivir Con esas pérdidas Sin que afecte Tu interior? Escúchame Escúchame Lo que el Espíritu Te está diciendo A donde Dios Te quiere llevar ¿Cuántos aquí Han tenido pérdidas? La pregunta es ¿Cuántos De los que hemos tenido Pérdidas Hemos aprendido A vivir Con esas pérdidas Sintiendo un dolor Internamente ¿Cuántos? ¿Cuántos? Levanten la mano Escúchame Si lo que tú Perdiste Te afecta Hoy Internamente Debería ser Solucionado Por Dios Y por el Espíritu Porque está bien Que hayas perdido En tu mala cabeza Pero no está bien Que pierdas La paz Por tu falta De conocimiento De la gracia de Dios 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 necesita Que vivas bien No importa Lo que hayas perdido Que estés bien Y si esa cosa Que perdiste O esa circunstancia Que perdiste O esa persona Que perdiste Te afecta Internamente Dios debe Trabajar en ello Dios no lo va a tapar Y le va a echar tierra Dios necesita Sanarlo Porque te requiere Sano Para que seas productivo Dios no te quiere Disfrazado de evangélico Dios te quiere Como un hijo Que es capaz De superar el pasado Para enfrentar el futuro Si eso te está afectando Adentro Tú necesitas ser sano ¿A dónde queda La frase De muchos cristianos Ya me entregué al Señor Y todo está bien Suena bonito Pero no es verdad Te entregas a Jesús Y Él debe empezar A reordenar tu vida ¿Vamos bien? ¿Otra preguntita? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno ¿Cuánto estarías dispuesto A invertir Para recuperar Aquello que se perdió Por tu mala cabeza? ¿Cuánto? Piénsalo 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 ¿Cuánto estarías dispuesto A invertir Para recuperar eso? Se supone Que si voy a invertir algo Es porque lo que voy a recuperar Es mejor Que lo que voy a invertir O si no Usted sería El peor negociante Del mundo Que invierte más De lo que le va a sacar A un negocio Usted va en quiebra Adiante de empezar El buen negocio Es yo invierto algo Y lo encuentro multiplicado ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuánto están dispuestos A invertir? ¿Cuánto estaría dispuesto? Ok De eso hablaremos hoy Existe En el cielo Una ley De restitución A favor tuyo Pero debes Conocer esa ley Debes saber Acceder a esa ley Y a los beneficios Usted sabe Cuántas leyes Hay en Canadá Que te podrían beneficiar Y por desconocimiento No acudes a ellas A nosotros nos pasó Queríamos meter Nuestra niña A algún tipo De actividad Para vacaciones Eso fue del año pasado Algo de arte Algo que le pudiera Ocupar En las vacaciones Y entonces Salía muy costosa Las academias De lo que nosotros pensábamos Hasta que alguien Nos informó De una ley Y una determinación Del gobierno canadiense Y es que si usted quiere Que su hijo aprenda algo El gobierno le va a ayudar Y nosotros Averiguamos el asunto Nos comunicamos Con las personas adecuadas Sorpresa Nos mandaron un cupo Por tres mil dólares Para meter a la muchacha Donde queramos Claro No me puedo ir Con los tres mil dólares A comprar ropa Ni a la playa Pero si voy A los lugares Que ellos me están diciendo Mi hija tiene derecho A practicar O jazz O danza artística O lo que nosotros Estimemos Pero teníamos Primero que enterarnos Que esa ley existe Cuando nos enteramos Fuimos al lugar adecuado Y nos dijeron A ver si ustedes Cumplen con lo que El gobierno pide Efectivamente Cumplimos con todo Y la sorpresa Nos llega el cupón Tres mil dólares Pues así es La restitución Hay una ley En el cielo Que dice Dios firmó Un decreto Dijo El que quiera Restitución Que venga a la ventanilla Que cumpla con los requisitos Que yo le pago Es una ley de gracia No es una obligación El gobierno tiene obligación De darle a mi hija Y pagarle por lo que Yo quiero que ella aprenda Es una obligación del gobierno Pero el gobierno En su benevolencia Quiere hacerlo Igual es con Dios Dios quiere hacer esto Dios quiere ayudarte Pero tú tienes que ir A la ventanilla Y cobrar Exactamente Lo que Dios quiere darte Y cumplir Con los requisitos ¿Cuántos quieren conocer Los requisitos de la restitución? Díganle que está a su lado Así así Pero como con carita Así de ansioso Díganle Hoy nos van a bendecir La vida Tiene una cuenta A tu favor A la que tú debes acceder Y recuperar Para esa cuenta Todo lo que has perdido El acceso A esos recursos Del cielo De la restitución Operan Teniendo en cuenta Dos leyes Que rigen La misma ley Es decir Hay dos Dos normativas Que te permiten Acceder Al principio De la restitución ¿Cuántos quieren conocer Los principios? Ok Vamos con el primero Ok El primero es este Sonría Sí, sonría Aunque después De que se las tire Van a hacer Pero hay que cumplir Si quiere que le devuelva Por eso le pregunté Al principio ¿Cuánto quiere invertir? Si no quiere invertir No invierta No obtiene nada La vida sigue Usted sigue siendo un cristiano Pero si usted quiere obtener De lo que está guardado Le toca invertir Primer ley Debo restituir Primero Mis deudas Con otros Por eso no gusta Por eso muchos evangélicos Prefieren perderse De esa modificación Con tal de mantener Su alma Llena de rencores Y no hacer Lo que Dios está pidiendo Dedito, dedito así Pero dígale Que está a su lado Conmigo no va a ser así Dígalo, dígalo Conmigo no va a ser así Dígalo así Con agresividad Diga Yo voy por lo mío Y si tengo que dejar Todo lo voy a dejar Con tal de obtener Lo que es mío No escuché Muchos amenes ahí Para conocer Este principio básico De la restitución Y es que la restitución Opera en la medida Que yo le cumpla a Dios Con el primer requisito Y es Ve y restituye Lo que hiciste Con otros Vamos a entenderlo A través de Lucas 9 Lucas 19 Perdón Donde está la historia Del famoso saqueo Un hombre rico Muy pequeño Que cuando supo Que Jesús iba a pasar Buscó un psicómoro Un árbol grande Y en ese psicómoro Se montó Para ver a Jesús Y tuvo un encuentro Con Jesús Versículo 5 ¿Todos enchufados? Ok ¿Sí o no? Yo me voy a quitar el saco Lo veo a ustedes Como muy serio Yo traje combate hoy Hay poder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa agresividad Esos capitales del evangelio Cambian a todo el que ven La quieren disparar De una vez Vamos Cuando Jesús llegó A aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Y escúcheme A partir de ahí Vamos a comenzar A analizar este pasaje El principio De la restitución Requiere para su operación En tu vida Que tú primero Seas bajado Del pedestal Donde te has subido Saqueo se subió En su psicómoro Porque era un hombre De dinero Él quería Ganar a Jesús Conocer a Jesús Se subió Hasta su propio psicómoro Y sabe Dios te está diciendo Si quieres restitución Bájate No uses el evangelio Como un trampolín Para seguir subiendo En tu propio concepto De grandeza Desciende de allá Y cuando estés abajo Hablamos de lo que quieres Alguien dígame Muchas veces Queremos ser restituidos Pero queremos ser restituidos Como una forma De incrementar La sombra Que produce Nuestro propio psicómoro Es decir Señor Restituyeme Para volverme Más audaz Para volverme Más dominante Para volverme Más manipulador Para volverme Más inalcanzable No es ese El propósito De la restitución Si quieres ser restituido Bájate de tu psicómoro Dile al que está A tu lado Si quieres ser restituido ¿Qué pasa Que están hablando Como con miedo Ustedes Díganle Si quieres ser restituido Bájate de tu psicómoro No podemos pretender Acceder A nuestra restitución Escuche esto No podemos pretender Acceder A nuestra restitución Manteniendo a salvo Las ganancias Deshonestas Y el perfil De nuestra vida pasada Es decir Yo llego a Cristo Él me perdona Y tengo un perfil Entonces encuentro En el evangelio Una forma de Perfil de lo que soy Yo soy así Y ahora soy cristiano Y ahora soy un hijo de Dios Y entonces Dios te dice ¿Quieres restitución De tu pasado? Sí señor Dámelo todo Que no se me pierda nada Y Dios le dice Bueno maestro Lo primero que hay que hacer Es desbaratar ese perfil Que usted se ha montado De hombre y mujer De éxito Necesitamos acabar con eso ¿Está maluco o qué? Diga la frase Diga maluco También es bueno Hay que desbaratar Tu perfil Tú no puedes pretender Seguir siendo el saqueo De toda la vida Ahora poniendo a Jesús A trabajar para ti ¡Despierta! Se trata de que Acabemos con el saqueo Pasado Para que Jesús Construya un nuevo saqueo Que no se parezca En nada al de ayer Sino que se parezca Al que lo hizo bajar Del psicómoro A Jesús de Nazaret Con el carácter de Cristo Alguien dígame Versículo 6 Entonces él O sea saqueo Descendió a prisa Y le recibió gozoso Tener un encuentro con Jesús Es el momento más gozoso De la vida del ser humano Indudablemente Pero escúchame Ese gozo Que tú adquiriste Cuando entregaste Tu vida a Jesús Y recibiste paz No es el final Del plan de Dios Es sólo el comienzo Si te quedas Deslumbrado Por ese gozo inicial Te perderás Todo lo que Dios Ha planeado para ti Y cuando ese gozo Se te acabe Por desgaste De tu vida normal Vas a empezar A simular el gozo Eso se llama Ser religioso Aprenderás A decir que estás bien Aprenderás A reírte Como si estuvieras bien Aprenderás A hablar Como si estuvieras bien Pero seguirás Tal vez más vacío Que al principio Sólo que ahora Eres un vacío Cubierto con la gracia de Dios El gozo del principio Es sólo el inicio Diga conmigo el inicio Lo que estaba pasando Con saqueo Era que estaba teniendo Un encuentro público Con Jesús Ese encuentro público Y social Lo podemos comparar Con el encuentro Que tenemos con Jesús En el medio De la iglesia El encuentro público Y social Con Jesús Marca el inicio De nuestra relación Con Él Pero debemos Darnos prisa Diga conmigo Darnos prisa Para pasar A otro nivel ¿Cuál es otro nivel? Vamos a tu casa Le dice Jesús La prisa nuestra No debe ser Para que se acabe El culto Y quedarnos libres De nuestra conciencia Ya estuve con Jesús Un rato La clave es Cómo me llevo A este Jesús A mi casa Porque el verdadero Efecto de la obra De Jesús No está en el trabajo Que hace contigo En público En la iglesia Sino lo que hace En privado En tu casa Allí es donde Él te hace fuerte Date prisa Para que Jesús Vaya a tu casa Si no lo llevas No estás Haciendo lo que Dios quiere Y esta generación Pasada En la iglesia evangélica Nos marcó a todos Los que venimos De esa generación Gente muy cristiana En la iglesia Y poco cristiana En su vida cotidiana Porque cada que ven Un psicómoro Salen a buscar a Jesús Dicen amén Gloria a Dios Pero no se van a arreglar El problema Que hay en su casa La educación De sus hijos Arreglar su matrimonio Ordenar sus finanzas Hacer lo que se tiene Que hacer Mientras no invites A Jesús A tu vida No ha pasado Nada contigo Está muy duro ¿Qué? Es en nuestra vida privada Con Jesús Donde se realiza El efecto real Del evangelio Es en la vida privada Donde yo sé Que el evangelio Está operando El evangelio No opera Cuando tú vienes A la iglesia Y das diezmos Eso hay que hacerlo Como parte Del crecimiento Y el desarrollo Pero tu verdadero Contacto con el cielo Opera Cuando el cielo Llega a tu vida Llega a tu casa Llega a tu privacidad Y comienza a cambiar Tu ser internamente Diga que está a su lado Date prisa Versículo siete Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Entonces saqueo Puesto en pie Dijo al señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Algunos Se lo devuelvo Cuadruplicado El principio De la restitución Se activa Cuando tú y yo Decidimos Restaurar A quienes Hemos defraudado Con nuestra propia vida Ahora Los críticos De saqueo No eran Los más santos Sino los más religiosos Porque los pecadores No estaban diciendo Nada Eran los religiosos Que decían ¿Cómo va a entrar A la casa De un pecador Como saqueo Que nos ha tumbado A todos? Porque el religioso No defiende La santidad De Dios El religioso Defiende Su posición De negarse A hacer Lo que saqueo Quisiera hacer Eso es lo que Le duele al religioso Que no ha podido Hacer y robar A otros Como saqueo Lo hizo Y le pasa A los evangélicos También Con un rencor Al que toma licor Porque ellos No se lo pueden chupar Y quisieran Chuparse el licor Atacan al que baila Y ellos están Que se rumbean Y no Aleluya En vez de irse A una discoteca En la iglesia Mueven cadera Igualito Lo mismo La misma vaina Critican al ladrón Esos ladrones Los políticos Que no roban Y usted le roba El diablo a Dios ¿De qué habla usted? A ver ¿De qué está hablando? Seamos coherentes Otra vez Dedito así Dedito La restitución Comienza a operar Cuando yo entiendo Que debo sanar Lo que hice a otros La decisión De restituir a otros Es la confirmación Pública De haber sido Impactado por Jesús Jesús Entró a la casa De un pecador Yo no sé De qué predicó Yo no sé De qué habló Pero si cuando Se abrió la puerta De esa casa Jesús salió Con un anillo de oro En la mano Con dos cadenas Que le puso saqueo Y le dijo ¿Para dónde es que vamos? Men Vamos a ir ¿Para dónde vamos? Vamos a un casino A un restaurante ¿Para dónde vamos? Viejo saqueo Si Jesús sale así Los pecadores Tenían derecho A criticarlo Se dejó Contaminar De un pecador Pero cuando Esa puerta De esa casa Se abre En vez de salir Jesús Contaminado Con saqueo Sale saqueo Contaminado Con Jesús Sale Él transformado Sale con deseos De hacer cambios En su vida Y entonces Saqueo dice Si yo sé Que me están criticando Pero sabe que No vamos a hablar De teología No vamos a hablar De lo malo O lo bueno Lo que yo soy Solo le digo El que yo robé Se lo devuelvo Cuatro veces Este es un hombre De acción espiritual Este no es un hombre De tonterías religiosas Ni de doctrinas Este es un hombre De acción Fui ladrón Aquí vengo Le devuelvo la plata Hagan la fila Y se lo voy a hablar Cuatro veces Se ve que era un muy buen Administrador este bandido Para poder A producir Cada peso Cuatro Escúchame Jesús no vino A nuestras vidas Para darnos Un salvoconducto Que nos exonere De enfrentar Nuestra vida pasada O sea Llegamos todos Todos El primero fue yo Yo llegué con mi vida Vuelta a pedazo Hasta había robado un banco Entonces Entrégate a Jesús Uy Jesús me ayuda Para saldar eso Para que se borre eso Ah hermano Ese no es el objetivo De Jesús Jesús dice Venga Yo le voy a salvar El alma Que fue la que robó Pero el efecto Del robo Lo tienes que enfrentar tú No pienses Que Jesús vino Para exonerarte De dar la cara Jesús no tiene Como seguidores Un montón de cobardes Que se esconden En sus palabras Para no enfrentar La responsabilidad De sus retos Jesús vino A darte valentía Jesús vino A darte las herramientas Para superar tu pasado Jesús vino A hacer de ti Una nueva criatura De tal forma Que todos los que recuerden Tu pasado Se quedarán sorprendidos Al ver tu presente Al ver lo que Dios ha hecho Alguien diga amén Jesús nos hace Nuevas criaturas Si Y algunos dicen Soy nueva criatura Las cosas Habían pasado O le pasa A muchos cristianos Un cristiano Se conoce Se conoce Con otros Se conocen dos personas Entonces este Lo tumba al otro Le roba cinco mil dólares Después pasan los años Y se encuentra En una iglesia Y una campaña Dios te bendiga Tiempo sin verte Y el que le de la plata Dice Tiempo sin vernos Tú lo has dicho Y para mí Este encuentro No es casual Para mí Este es un contacto Del cielo Hermano Los cinco mil dólares Que me robaste Necesito que me los devuelvas Ahí mismo sale el otro Y le dice Hermano Si alguno está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron todas Son hechas nuevas Epa Pero qué manera De acomodar la Biblia Lo que te conviene No, no, no Entonces el otro Le responde Oye hermano Somos nuevas criaturas Y las cosas viejas pasaron La criatura antigua Era un ladrón Espero que el nuevo Sea alguien Que me pague Lo que me debe Pero si no me paga Lo que le debe Entonces no eres Una nueva criatura Eres el mismo ladrón De siempre Disfrazado de religioso Alguien diga Alguien diga Amén caramba La criatura nueva Que Dios ha levantado En nuestra vida Tiene la capacidad De enfrentar su pasado Arreglarlo Dar la cara Superarlo Y vencerlo Hasta que la nueva vida Demuestre el propósito De Dios en él Jesús vino a pagar La deuda Que teníamos Con el Padre ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús no vino Para legalizar Las deudas Que tú adquiriste Con la vida Y con los hombres Para que sigas Endeudándote más Como un boludo Y cuenta nueva Se te perdona Todo hijo De aquí para adelante Ese ladrón Si no recibe Una reconvención De parte de Dios Si Dios no lo pone Contra sus consecuencias Seguirá robando Lo mismo Solo que ahora En nombre de Dios Hay que enfrentarlo Con sus consecuencias Y Dios le va a dar El poder Para superarlas Yo he contado Que yo robé El banco Donde trabajaba Y Dios me hizo Un milagro maravilloso No me enviaron A la cárcel Ese fue un milagro Poderoso No Y enseguida Me hizo otro milagro Más poderoso Me conseguí Un trabajo Dios me dio Un trabajo En una compañía Para hacerlo Desde el lugar Donde yo estaba Recluido Porque yo era drogadicto Así que un líder Me acompañaba A recoger los contratos Y yo me dedicaba A hacerlos internamente Los presentaba Me pagaban Y con eso ¿Sabe cuál fue el milagro? Que pagué Hasta el último centavo De lo que me robé Y yo he dicho Que las dos últimas cuotas Me las regaló La iglesia Donde yo era pastor Versículo 10 y 9 ¿Seguimos o qué? Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación A esta casa Por cuanto Él también es Hijo de Abraham Una actitud Concreta De restitución A otros Es la más clara Confirmación De arrepentimiento Y de haber sido Impactados Por el amor Y el perdón De Jesús Si tú sigues Haciendo Lo que siempre Has hecho Así cambias De iglesia Así cambias De la misa Por el culto Del cura Por el pastor O no le diga Padre Dígale papá O papi Es la misma vaina Mientras tu vida No presente cambios Dígalo así Con cierta Con cierta ironía Y diga No pasa nada Aclaro Que hay procesos En nuestra vida Que requieren De tiempo ¿Cuántos están luchando Contra debilidades? Hay cosas que son debilidades Pero hay otras cosas Que no son debilidades Sino que son falta De coraje Para enfrentarlas No estamos hablando De la debilidad Contra un pecado Estamos hablando De la falta de coraje Para enfrentarme A mi pasado Y decir Bueno Lo voy a enfrentar Si es un fantasma No me va a espantar más Le voy a quitar Su sábana Lo voy a mirar Cara a cara Y voy a vivir Mi vida Con eso que pasó Enfrentando una nueva vida Y Dios me va a ayudar A construirla Me llama la atención Que le dice Le dice Jesús Este también es Hijo de Abraham La pregunta es ¿Qué tiene que ver Abraham En todo este proceso? Abraham es llamado El padre de la fe Y por qué Jesús dice Este también Es hijo de Abraham Porque restituir A otros Es renunciar A la comodidad De nuestra vida Para enfrentar Por fe Los temores Y todo lo que La vida pasada Me ha acarreado Se requiere fe Para mover una montaña Se requiere fe Para sanar un enfermo Se requiere fe Para superar Una circunstancia Pero se requiere fe Para enfrentar tu pasado Y decirle Aquí estoy Dios me va a ayudar No es hijo de Abraham Solo el que recibe a Jesús En una oración mecánica En una iglesia No Es hijo de Abraham Cuando Dios Nos mueve A una restitución Sincera por fe Sabiendo Que lo que voy a hacer Aparentemente Es perder Porque se está perdiendo Cuando se enfrenta El pasado Sé que voy a enfrentarme Contra fantasmas Que me van a tratar De acabar Se requiere fe Para saber Que en esa picota Pública Dios me va a restituir Y me va a ayudar Yo no te estoy diciendo Que tú no eres cristiano Si no restituyes No No estoy diciendo eso Pero si tú No has restituido A otros Te quiero decir Que eres Un cristiano En un proceso Ilógico Que necesita Madurar Y realizar su fe De lo contrario No podrás disfrutar De todo lo que Dios Tiene para ti Y escúcheme La Biblia dice Que por sus promesas Somos participantes De la naturaleza divina ¿Usted sabe Lo que significa Esa frase? Por las promesas Que Dios Deja en la Biblia Yo soy participante De la naturaleza divina Yo puedo hacer Las cosas que Dios Hace Basado en las promesas Que Él me dio Pero para que eso opere Necesito que mi vida Este en el nivel Que Dios quiere Y el nivel Es restituir Diga conmigo Restituir Y hay gente Con cierto concepto De religiosidad Que cree mostrarla Como espiritualidad Que creen Que tiene autoridad Para ir juzgando A todo el mundo Dañando el testimonio A todo el mundo Hablando de este Dañando al otro Y enseguida El Señor me entiende No, el Señor me entiende Hasta que usted No restituya Usted tiene frenado El cielo Las puertas le cierran Alguien dígame Porque usted Necesita Ponerse acorde Con Dios Usted va donde Dios Señor te pido Que me ayudes Dios dice Arregla lo que debes Que es que la cuenta Tuya está congelada Pero Señor Que por la sangre De Cristo Todo eso está listo Aquí todo está en orden Aquí en el banco Está toda tu plata guardada Pero no puedes tocar Un centavo Hasta que no arregles El problema que tienes Con la administración ¿Quién hace la administración? El Espíritu Santo Versículo 10 ¿Seguimos o qué? Algunos de ustedes Vinieron con mucha esperanza Y están como aburridos Versículo 10 Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Todos conocemos Este versículo ¿No? Este versículo Tiene muchísimas connotaciones Pero en este pasaje Específicamente En el contexto De este pasaje Lo que significa El pasaje Este texto Que dice Que el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Significa Que la obra de Jesús Fue venir A devolverte Lo que a ti Se te perdió En la vida Por tu ser tan cabeciduro Y haber hecho Todo lo contrario De lo que Dios dijo ¿Me está entendiendo eso? Jesús vino a buscar Aquello que tú perdiste Y entonces tú llegas Y dices Señor Ayúdame Te perdono Vamos para adelante Hay una nueva vida Aleluya Gloria a Dios Gracias Jesús Señor Devuélveme lo perdido Vamos a hacerlo ¿Qué hacemos Jesús? Primer paso ¿Dónde voy? ¿Dónde agarro? ¿Dónde consigo? ¿Qué es lo que debo obtener? Espérate Restituye lo que hiciste mal Y yo comienzo a abrir las puertas Uy señor Pero entonces Así no le paga A usted que es religioso Pero a mí tampoco Me paga darle a usted Con una conducta Como la que tiene Porque sería Impulsarlo y respaldarle Su desorden Para que lo siga haciendo Esa es la razón Por la que muchos evangélicos Viven toda la vida Haciendo las mismas Cosas injustas Y de deshonra Para Dios Porque nunca han aceptado Que Dios los ponga en su lugar Para que su vida se ordene Ustedes están como aburridos hoy No lo noto Como que los he golpeado mucho Denme una vocecita de cariño Dígale Dale, dale, dale La falta de restitución Nos está impidiendo Recuperar Lo que se ha perdido Esa es la primera norma Diga, primera norma Debo restituir A otros Yo sé que a algunos Les amargó el mensaje ya Y el Espíritu Santo Que no es tan benevolente Como yo Debe estar bombardeando Le acuerda lo que hiciste Tranquilo ¿Quieren ver el segundo La segunda normativa Para acceder? Segundo Yo tengo derecho A buscar la restitución De mi vida Es el segundo principio De la restitución Si Dios me dice Ve y restituye Yo tengo el derecho A pedir que a mí Se me restituya Cuando tú vuelves Tu corazón a Dios El principio De la restitución Te ofrece el beneficio De recuperar Todo aquello Que perdiste Y todo aquello Que te fue robado El principio De la restitución Es un camino De doble vía Este debe ser Transitado En sus dos sentidos De lo contrario No sólo Se hace inoperante Sino Que muestra Una actitud De abuso Y de descaro De parte del creyente ¿Se la explico? ¿Sí o no? La restitución Opera por dos sendas Yo restituyo A mí me restituyen ¿Estamos de acuerdo? Dígalo así Yo restituyo A mí me restituyen Ok Si lo que tú quieres Es que a mí Me restituyan Por las dos vías Y de aquí para allá Nada No opera Porque a ti Te devuelven Con el mismo carro Que tú mandaste A devolverle a otro Aquí va mi carro Ahí devuelvo Cuando ese carro sale Dios dice En ese mismo empáquenle Y devuélvalo a él Eso dice la Biblia mía ¿No? Con la medida Que tú mides Serán medido Restituya a otros En eso mismo Échenle ¿Se acuerdan lo que dice La medida La medida apretada Y remesida Que llevan en su reino Aquí el delantal Y ponían la harina Llenen delantal Si echa poco Si el delantal es pequeño Pequeño le devuelven Si el delantal es grande Grande le devuelven Entonces así es más fácil Entender las palabras de Jesús Cuando dijo Al que más ama Es el que El que más se le perdona Es el que más ama Porque las personas Que hemos sido Más malas con otros Cuando restituimos Restituimos Se nos devuelve más Porque abrimos Un boquete Tan grande En la vida Que nos toca Restituir demasiado Y al restituir demasiado Nuestra vasija Es tan grande Que Dios va a llenarla De esa misma gloria De esa misma dimensión Porque podría ser Que tú comiences A mandar Vasijas selectas Vamos a restituirle A usted Vengo a decir De parte del Señor Que yo el otro día Te miré mal Perdóname en el nombre Del Señor Aleluya Padre ya lo hice Ya lo hice Señor Devuélveme Dame esa casa Que perdí Ey despacio Con esa vasijita Que me acaba de mandar Ahí te mando un regalo Te mandan un cupón Del Costco Por cinco dólares Recibelo Claro nosotros Quisiéramos Que cualquier Pequeña acción Dios devuelve El universo Y nos lo entregue En la mano Despacio Dios no es irresponsable Dios sabe Que ahí te entrega Más de lo que puedes Darte a cabo Por eso hay más bendición En dar Que en recibir Alguien dígame Pero escúchame Si tú lo que quieres Es que por esa vía Solo te llegue Dame, 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 dame Como digo yo Con la famosa oración De la cabra Veníceme Ayúdame Socorreme Si solo quieres Para ti Escúchame Tú estás demostrando Ser muy atrevido Delante de Dios ¿Cómo se te ocurre Venir a pedirle a Dios Algo que tú no has sido Capaz de darle a otro? ¿Cómo le pides a Dios Que te perdones Si tú no perdonas? ¿Cómo le pides a Dios Que te des Si tú no das? Hay gente Padre Ayúdame a salir De esta deuda Y Dios le dice Cuando diezme Si usted no es capaz De dar ¿Por qué yo le tengo Que dar? Dice Dios Estaría creando Un monstruico evangélico Aprenda Y yo le hago Alguien dígame Algunos deben estar Diciendo Padre El pastor Me está desfigurando La imagen Que tengo de ti De eso se trata Porque la imagen Que tú tienes Es la del Cristo Inoperante Yo te traigo El de un Cristo Resucitado Alguien dígame Joel 2 23, 27 Lo leemos Vamos 23 Vosotros también Hijos de Sion Alegraos y gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía Como al principio Las ceras Se llenarán de trigo Y los lagares Rebozarán De vino y aceite En este pasaje De Joel Podríamos decir Que la lluvia primera Fue la bendición Que Dios te ofreció Y que tú perdiste ¿Cuántos han perdido Oportunidades en la vida? Esa era la lluvia Temprana Fue las puertas Que Dios te abrió Para bendecirte Pero como tú eres Tan inteligente Tú decidiste Hacerlo a tu forma Esa fue la lluvia Temprana Ahora La restitución Es una lluvia Es una lluvia tardía Diga conmigo Lluvia tardía Es una lluvia Que trae La compensación De lo que yo Ayer perdí Es decir Dios te está diciendo Si la hiciste mal Al principio La puede volver a hacer Yo te voy a ayudar Lo que perdiste Lo puede volver a hacer Y lo vas a hacer Más grande De lo que pensabas hacerlo Porque ahora tienes La ventaja De que primero Me tienes a mí Y segundo Ya es por donde No debes caminar Porque ya metiste La pata Todo lo que hiciste En la vida Alguien dígame Versículo 25 Y os restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié contra vosotros A estos cuatro Diga conmigo Cuatro devoradores Oruga Diga oruga Saltón Revoltón Langosta Estos cuatro Son los cuatro Devoradores Que algunos teólogos Dicen que son los mismos Cuatro vientos de la tierra Cuatro devoradores Que se encargan De comer lo que el hombre hace Vienen a devorar La productividad Del ser humano Y les gusta más Devorarlo de los cristianos Porque están devorándose La bendición de Dios A un borracho Lo prosperan Pero a un hombre Que quiere ser fiel Le dan duro A esos devoradores Pero escúchame Esos cuatro Devoradores Son usados Por Dios Para hacerte Volver al camino Adecuado La obra Del devorador Y sus ejércitos Suele ser El instrumento Usado por Dios Te permite Le permite Dios al diablo Que te toque Con un solo objetivo Llevarte al arrepentimiento Decir Dios dice Necesito Que sufra Para que se arrepienta Porque si sigue así Él cree que va bien Y se va a perder Y entonces viene el dolor Viene la pérdida Estos ejércitos Dice el pasaje Pueden causar Sobre el cristiano Hambre Dolor Lágrimas Deshonra Vergüenza Si cualquiera De esas palabras Se parece A tu vida pasada Tú calificas Para la restitución ¿Cuánto les encontraron Algunas de esas palabritas Por ahí que les cuadra Con su pasado? Levanten la mano Para verlo Háganle Eso Yo todo Yo levanto todo Me cuadra a mí La gracia de Dios A partir del arrepentimiento Desencadena La misericordia Y al desencadenar La misericordia De Dios Sobre nuestra vida Nos sitúa En una posición De ventaja Y de restitución Versículo 26 ¿Estamos todos enchufados? Ok Comeréis Hasta saciaros Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca más Será mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio de Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo Nunca jamás Será avergonzado La restitución De Dios Sobre la vida De un hombre O una mujer Que decide obedecer Trae un efecto Compensatorio Sobre su vida Diga conmigo Compensatorio ¿A cuánto le gusta Que les compensen? Ok Escúchame Si tú logras Entender este principio De la restitución Donde hubo hambre ¿Cuánto alguna vez Tuvieron hambre? Yo sé lo que es tener hambre ¿Cuánto alguna vez Tuvieron hambre? Ok Ustedes me entienden Está hablando Del hambre Del vacillito A quien les toman Y no tener que comer Yo lo he vivido Donde hubo hambre Habrá alimento Hasta saciarnos Donde hubo lágrimas ¿Cuánto han llorado? Habrá felicidad Y dicha Donde hubo escasez Habrá abundancia Donde hubo vergüenza Habrá honra Donde hubo enfermedad Habrá sanidad Salud Vida Donde hubo fracaso Habrá realización Y éxito Donde hubo esclavitud Habrá libertad Donde hubo humillación Habrá exaltación ¿Cuántos quieren Esa restitución? ¿Cuánto la desea? Un momento Levanta tu mano Colócate de pie Un momento Colócate de pie Con dinamismo Levanta tu mano Este es un momento Profético para tu vida Levanta tu mano Dios sabe De que estás hablándole Dios sabe Dios sabe Dios te ha visto sufrir Dios te ha visto perder Dios te ha visto abandonar tesoros Dios ha visto Como la vida te ha quitado Como los hombres Te han robado Levanta tu mano Levanta tu mano Di conmigo En el nombre de Jesús Declaro Donde hubo hambre Habrá alimento Hasta saciarme En mis lágrimas Habrá felicidad Y dicha En mi escasez Vendrá abundancia En mi vergüenza Habrá honra En mi enfermedad Vendrá sanidad Salud Y vida Cuando fracasé Abrí un camino Para el éxito Y la realización Donde hubo esclavitud Habrá libertad Donde hubo humillación Habrá exaltación Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Declaro bendición Puede tomar asiento un momento Ya vamos a terminar Escúchame Mire lo que dice este texto De Proverbios 6 29 al 31 Dígale que está a su lado Pilas con lo que viene Escúchame 26 Proverbios 6 Perdón 29 al 31 Así es el que se llega A la mujer De su prójimo Estamos oyendo todo Póngale cuidado a esto Así es el que llega A la mujer De su prójimo No quedará impune Ninguno Que la tocare No tiene En poco El ladrón Sigurta Para saciar Su apetito Cuando tiene hambre Pero si es sorprendido Pagará siete veces Entregará todo El haber de su casa Escúchame Aquí viene una cosa Importantísima Dice la Biblia Que si alguien Tocare la mujer Del prójimo Yo quiero aclarar Que en esta iglesia En esta generación Nosotros no andamos Mirando de la cola A las mujeres Una persona puede llegar aquí Con todos sus desvaríos Lleguen Aquí lo arreglamos Pero no nos venga A dañar la iglesia Aquí lo llamamos Y le decimos La mujer no se mira Por detrás Ni por delante Los abrazos Que damos a un santo No de apretón Dios le bendiga hermana Y a las de edad Dios le guarde hermanita Adelante Siga adelante No aquí no somos así Ok Aquí tenemos confianza ¿Estamos de acuerdo? Y así lo vamos a mantener Entonces escúchame Dice el pasaje Que si alguien Le mira a la mujer A otro Tiene unas consecuencias ¿Qué va a pasar? Dice El que se llega A la mujer De su prójimo No quedará impune Ninguno que la tocare Usted dice Pastor ¿Y qué tiene que ver? Ya usted me va a sacar El pasado Deje eso allá Que su Cristo lo llevó De eso no estamos hablando Pero cada que Satanás Ha tocado tu vida ¿Sabes qué es lo que Satanás ha tocado? La novia de Cristo Le metió mano A la prometida Del Rey Se metió en un problema Como dicen Por ahí de Padre Y Señor nuestro El diablo Porque tú eres Con la que Él te quería Él te quería perfecto Y limpio Para casarse contigo Y el diablo Ha tratado de dañarte Te ha tocado Te ha dañado Ha tocado tu vida En todas las áreas Dios dice Dios dice No va a quedar impune Por haberle tocado La novia a mi hijo De tal forma Que el principio De la restitución Es un principio Que es movido Por el corazón De Dios Que está dolido De que le hayan tocado A sus escogidos Dice además El pasaje Que si un ladrón Es sorprendido Debe pagar Siete veces El valor del hurto Pero dice más Dice Si no lo puede pagar Que le quiten la casa Y todos los bienes Le voy a explicar Cómo operaba esto Un ladrón Robaba algo Si ese ladrón Era sorprendido Le decían Lo paga siete veces Generalmente El ladrón No tiene Ni en que caerse muerto Entonces el ladrón Dice No, no tengo Cómo Fácil Entonces Dios dice No, que le quiten La casa No, pero yo no tengo Casa Espérete Espérete un momentico No tienes casa Para los carnales La casa es el edificio Para los espirituales La casa es la familia ¿Sabe qué hacían? Entregue los hijos ¿Para qué? Que sirvan de esclavos Le vamos a suponer Fabio que le coloque Aquí adelante Me defrauda a mí Y yo lo pillo Quedó pillado Págame No tengo nada ¿Qué me tienes que dar? No, no Págame siete veces Siete veces lo que me cogiste No, ok ¿Sabe qué me tiene que entregar? Su familia Así que tengo sirviente En casa gratis Y tengo esclavo No creas que tengo Un hijo adoptivo Tengo un esclavito Que lo voy a enseñar A trabajar duro Lo voy a poner a trabajar duro Para que aprendí Coja brazo y me ayude En todas las cosas más terribles Las que no quiero Que mis hijos hagan Las va a tener que hacer Este muchachito Y así operaba la justicia Entonces la gente Perdía a los hijos Se los llevaba a otro Y entonces Dios Viene y hace esta comparación Y dice Si el ladrón es pillado Que lo pague siete veces Y si no tiene con qué Que le quiten toda su casa Que le quiten los hijos Eso para que no abunde El hurto Pero usted y yo sabemos Quién es el ladrón El ladrón que vino a hurtar Matar y destruir Es el diablo Es Satanás Él vino a acabarte con todo Si lo logramos pillar Paga siete veces Y si no tiene con qué Me paga con todo lo que tenga Con toda su casa Pues escúchame Al diablo lo pillaron En la cruz del Calvario Lo exhibieron públicamente Triunfaron sobre él En la cruz del Calvario Y me lo han puesto Bajo mis pies Hoy tú tienes el derecho A pelear en oración A que el diablo Te devuelva Hasta con lo que él tiene Lo que yo necesito Hasta los hijos del diablo Me lo van a entregar A mí caramba Por eso salimos a predicar Porque esa gente Que está afuera Me pertenece Son mi herencia Porque al diablo Al ladrón Lo pillaron en la cruz Jesús lo exhibió Jesús lo mostró Como un perdedor Y hoy yo tengo La autoridad Para salir A que me entregue Esa gente Que está allá afuera Me pertenece Por ley a mí Al designio de Dios Así lo dice la palabra Dice Diré al norte Acá Al sur no detengas Al este Trae mis hijos De lejos Al oeste De los confines De la tierra Entregame Lo que me pertenece Esa es una oración Agresiva Para un evangélico Que solo está buscando Que Dios le dé Cómo pagar la renta Esta es la oración De alguien que entiende El principio De la restitución Tenemos derecho A invadir esta ciudad Tenemos derecho A conquistar este país Tenemos derecho A salvar la gente Tenemos derecho A establecer el reino Porque ha sido Una obra Que Cristo conquistó En la cruz Alguien dígame Fuertes y aplausos Al señor Terminamos Isaías Capítulo 1 Versículos 17 y 18 Escuchen lo que dice La palabra Aprender a hacer Aprender a hacer el bien Buscar el juicio Restituir Al agraviado Hacer justicia Al huérfano Amparar la viuda Y dice Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta ¿Cuántos quieren Que Dios le restituya? Dios dice Vaya primero Y restituya usted Lo que le ha hecho a otros Cuando usted lo haga Venga y estemos a cuenta Hagamos un balance ¿Cuánto diste Y cuánto te devuelvo yo? ¿Alguien dígame? Y entonces aparece Un ofrecimiento maravilloso Si vuestros pecados Fueron como la grana Es decir Si en el balance Dios dice Uy hermanos Que usted le embarrojó Fue del todo pues Toda esa restitución Le ha tocado hacer A usted la gente Usted dañó Medio mundo hermano Si señor Y ahora que hago Ya lo reconocí Ok Entonces Dios le dice Si sus pecados Fueron Como la grana Vendrán a ser Emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Escúchame Todo lo que viviste En tu pasado Solo es cuestión De restituir Hay todo tipo De restituciones Hay restituciones En las cuales En las cuales me toca Devolver el dinero Hay restituciones De afecto Que no le di afecto A quien lo esperaba De parte mía Y solo Una llamada Puede cambiar La situación Decirle Mira perdóname Me he vuelto cristiano De verdad Te llamo a decirte Que me perdones Porque yo a ti No te di el amor Que te debería dar Perdóname Si la persona Lo acepta o no A mi Dios No me está pidiendo Resultados Me está pidiendo Que restituya Es que usted Fue lo peor Usted es casi Un demonio Y toda la iglesia Acepto todo lo que diga Solo te quiero decir Perdóname Que más puedo hacer Alguien dígame En todas esas Restituciones Habrá bendición Deudas económicas Deudas materiales Deudas morales Es decir Injusticias Ofensas Difamación Hay que restituirlo Que tal las deudas Familiares Padres que incumplieron Su rol Padres que maltrataron Hijos Que no respaldaron A sus padres Y lo deshonraron Ah llegué al Señor Vaya restituya Dígale a su madre Mamá perdóname Yo fui muy mal hijo Aquí estoy pidiendo A Dios que me ayude Esposos Que maltrataron A su esposa Estamos en el Señor Aleluya No aleluya No es tanta religión Dígale a su mujer Perdóname mi amor Cada que la maltrate Cada que la ofendí Cada que tomé La osadía De que esta mano La destrujara Siquiera Perdóname Yo te prometo Que mi vida Va a cambiar Usted va a ver Lo que pasa con su vida Usted va a ver Como Dios Lo corona de honra Con su mujer Como Dios Lo corona de respeto Porque esa fiera Que tiene en casa Tal vez es la respuesta A la fiera Que ella también consiguió También ocurre Por el otro lado Mujeres que tienen Deuda con su marido Nunca lo cuidaron Nunca lo amaron Trataron de imponerse Sobre él De manipularlo De tapar De guardar Por aquí Por allá Restituye eso Si no los cielos Están cerrados Para ti Tus generaciones Yo sé que es una noticia Muy maluca Pero es la verdad ¿Qué quiere que le diga La noticia verdadera O que le invente un cuento Para sacarle diezmos? ¿Para qué lo pongo a orar Sobre una cosa Que no tiene resultado? Ore, ore, ore No, no, no Antes de orar Haga Restituya Y usted va a ver Como el cielo se le abre Una oración sencilla Después de la restitución Es suficiente Para que Dios bendiga Porque Dios no se mueve Por ritos Dios se mueve Por obediencia Y muchos de los ritos evangélicos Los hacemos Para tratar de simular La poca obediencia Que tenemos Para demostrar Que Aleluya Santo Estoy ayudando Estoy Ey, ey Antes de ayunar Dice Isaías 58 Vaya arregle lo que debe Cuando lo arregle Vuelve y reclame en ventanilla Alguien dígame Deudas emocionales Cuantas veces Fuimos fríos con la gente Fuimos crueles Indiferentes Con gente que sufrió Allí hay una deuda Gente que esperaba Mi mano Mi aliento Y no se lo di Tengo que restituirlo Tengo que ir a decirle Mira perdóname Hace 30 años Se te murió tu mamá Y ni siquiera te llamé Vengo a decirte Que me perdones Él le va a contestar Mala Pero ya puede Vente Ya para que Ya acabo Los restos de la viejita Hermano Porque apenas ahora Estoy entendiendo Que yo he sido un burro Perdóname Y usted va a ver Lo que pasa con su vida Usted no está buscando El favor del que usted Está restituyendo Usted está buscando Es que en la cuenta Le abran Para que usted pueda sacar Sea inteligente Alza tus ojos Dice Isaías 49 Alza tus ojos Alrededor Y mira Todos estos Se han reunido Han venido A ti Vivo yo Dice Jehová Que de todos Como de vestidura De honra Serás vestida Y de ellos Y de ellos Y de ellos Serás ceñida Como novia Apenas una ilusión Para que haya Un estado Mayor que el primero Se requiere Una restitución Mayor que el daño Que tú hiciste ¿Ustedes se oyeron eso? No, está más aburrido Y uno para decirle Yo me calora Que ese tipo Lo mande así Para la casa Uno Pero ustedes Son una nueva generación Mira A los que nos ha tocado Restituir No es fácil Y hay restituciones Sencillas Hay otras Que son muy duras A mí me ha tocado Restituir a mis hijas No es fácil No es fácil Sentarme con dos mujeres Mayores Y escuchar Que se descarguen Contra mí ¿Por qué esto papi? ¿Por qué aquello papi? Mira esto Y tener que quedarme callado Y solo decirle Una respuesta Me equivoqué Jugué las cartas Que vinieron La jugué mal Aquí estoy pidiéndole Perdón ¿Qué puedo hacer? Tirar adelante Pero ¿Sabe qué he descubierto? Que el respeto De mis hijas Hoy es mucho mayor Que antes de yo equivocarme Porque los hijos Suelen respetar más A un padre Que acepta Y ordena su vida Y da un testimonio A un terco O una terca Que dice Yo soy así Uno se mete en mi vida Yo tengo el derecho Usted se cayó Le volteó el mascadero Esa generación ya pasó No dio resultado Dio un montón de hijos Que quieren irse De tu casa rápido Porque no te soportan Mientras que yo les quiero decir La mayor mía No digo cuántos años tiene Pero ya está mayorcita Sigue siendo muy joven Pero no una muchacha De 15 años Me tiene Me tiene nieto Y todo Cada que va a tomar Una decisión Pregunte a quien llama Pregunte a quien busca No al perfecto padre Sino al que la restituyó Porque le dio confianza Si este tipo Es capaz de restituirme En lo que me daño Es capaz de ayudarme Para que no me dañe la vida Colócate de pie Levanta tu mano No me daño No me daño No me daño No me daño